Vamos a centrarnos en esta clase en las bases ideológicas, la teoría del movimiento obrero con la aparición de los primeros teóricos, de los primeros ideólogos del socialismo utópico, del marxismo y del anarquismo. Bueno, la situación del proletariado llevó a este movimiento obrero, que fue por un lado acompañado de una serie de acciones, como veremos en próximas clases, por ejemplo, la destrucción de maquinaria, el envío de cartas al Parlamento, en el caso de Gran Bretaña, para mejorar su situación política, el sindicalismo, etc. Y, por supuesto, en paralelo, había una corriente ideológica, una serie de teóricos, de pensadores, que fueron sentando las bases ideológicas, como digo, de este movimiento obrero. Vamos a comenzar hablando de los socialistas utópicos, del socialismo utópico, que, bueno, es el origen, esta ideología está en el origen del movimiento obrero, puesto que fueron los primeros en señalar las desigualdades que vivían las clases sociales, que vivían los obreros, el proletariado, los campesinos, respecto, por ejemplo, a la burguesía, y ofreciendo alternativas que iban a estar centradas, sobre todo, en las ideas ilustradas, que propusieron tres teóricos, tres pensadores, que son Robert Owen, San Simón y Fourier. Aquí los tenemos, para que les veáis. San Simón, Fourier y Robert Owen. Fourier está un poco enfadado, de ahí el nombre. Robert Owen parece que está un poquito más contento, y San Simón, bueno, pues es un nombre inerte. Bien, fuera bromas, el concepto de socialistas utópicos, el concepto de utópicos, viene por el hecho de que estos pensadores querían mejorar la sociedad de una manera ideal, buscaban la felicidad, buscaban la igualdad, las mejoras sociales, pero sin una lucha social entre patronos y obreros. Los marxistas consideraron que esto era un error, que no podía haber una mejora de la vida de los obreros, sino había una lucha social entre patronos y obreros. ¿Cuáles son las características clave o las bases generales de esta ideología? Pues buscaban una sociedad ideal a la que se llegaría, como he dicho, de forma pacífica. Aquí la utopía. Entre sus principios, entre sus, bueno, entre las características que centraban su pensamiento estaba la idea de solidaridad, de filantropía, de amor fraternal, entre la clase obrera y extensible, por supuesto, a otras clases sociales, y defendían la industrialización, pero, eso sí, condenaban y criticaban, y de ahí viene el inicio de esta ideología, condenaban los efectos que había tenido la industrialización para los obreros. Y ahí aparecen los tres pensadores que os comentaba, San Simón, Fourier y Owen, con algunas diferencias. No me voy a parar mucho porque esto lo tenéis en el libro de texto, y además, como veis en estos asteriscos, hay que buscar sus mini biografías, la biografía esencial de cada personaje. En el caso de San Simón, San Simón veía la sociedad como una gran industria. Metía en este concepto de gran industria todo lo que tuviera que ver con las clases bajas, medias bajas, es decir, hablaba ahí de los campesinos, hablaba de los artesanos en los talleres, de los propios obreros de las grandes industrias, etc. Y concebía la sociedad o buscaba una sociedad que fuera una especie de gran taller, como dice vuestro libro, donde tanto los obreros como los propietarios tenían que ser dirigidos por aquellos que fueran los más capaces, elegidos, por supuesto, democráticamente. Bueno, la idea es bonita, pero es una de las tres, es de las más utópicas y de las menos trazadas con detalle. Sin embargo, Charles Fourier ya propone una alternativa a la situación y es la de los falansterios. Fourier se enfrentó claramente al capitalismo, a la industria capitalista y la culpaba de la explotación y de la miseria que vivía el proletariado. De ahí que buscase y propusiese en alguno de sus textos la igualdad entre hombres y mujeres y este concepto, como digo, de falansterios, que son cooperativas autosuficientes que vienen reflejadas, bueno, no sé si viene en vuestro libro alguna, no sé si viene en un texto al final alguna imagen, sino yo os he puesto aquí antes una, aquí vemos una estructura de falansterios. Es un antecedente a lo que podrían ser las comunas que buscaron algunos de los anarquistas, que veremos posteriormente, pero en este caso tiene también un componente de organización más allá de la sociedad. ¿Vale? El último sería Robert Owen. Robert Owen expone muchas de sus vivencias, las vivencias que había tenido en la fábrica de New Lanark, en la fábrica textil de New Lanark, perdón, en la cual, bueno, pues vivió una serie de situaciones que él mismo condenaba y en sus escritos presentó medidas para mejorar la vida de los obreros. Hablamos, bueno, pues el libro, mirad, el libro lo cuenta en la página 123. Hablamos de una mejora en el horario, en las condiciones de trabajo, reducción de la jornada, mejora para la educación también de los hijos de los obreros, etcétera, etcétera. Bueno, los socialistas utópicos son importantes, pero no dejan de ser un puente que nos lleva a una de las ideologías, o a la ideología posiblemente más importante de todo el movimiento obrero, que es la del marxismo, el socialismo científico. Lo llamamos marxismo por su ideólogo principal, que es Karl Marx, pero el nombre con el que lo deberíamos llamar es el socialismo científico. Científico casi casi es opuesto a utópico, ¿vale? Una prueba, la evidencia y la ciencia son opuestas a la utopía. Bueno, Karl Marx y Engels, Friedrich Engels, que son los dos teóricos principales de esta teoría, juntos escribieron el Manifiesto Comunista en 1848, fecha que debéis conocer y apuntar en la minigrafía de Marx. ¿Cuál es la idea de partida? ¿Cuál es la base del pensamiento de Marx? Pues que la historia de la sociedad ha sido la historia de una lucha de clases permanente. Cada etapa de la evolución de la humanidad está basada, o se podría denominar, modo de producción. Y según Marx y Engels, el modo de producción que se produce, a la redundancia o que existe durante el siglo XIX, es el modo de producción capitalista. Basado en una sociedad dividida en dos clases antagónicas. Los que tienen el poder, que son la burguesía, y los que no lo tienen, que son el proletariado. O mejor dicho, los que tienen los medios de producción, que es la burguesía, propietaria de los medios de producción industrial, y el proletariado, que es el propietario de su fuerza de trabajo. Lo que tiene el obrero es la fuerza de trabajo, que la vende a cambio de un salario, que para Marx y Engels es un salario mísero. He aquí la lucha de clases. He aquí la lucha de clases. ¿Por qué hay una lucha de clases entre proletariado y burgueses? Porque el objetivo que deberían tener los primeros es acabar con la propiedad privada y arrebatarle los medios de producción a los segundos, a los burgueses. Así, Marx propone una revolución, ¿vale? Una revolución que lo que tiene que hacer es llevar al proletariado al poder, destruyendo el capitalismo para sustituirlo por un sistema sin clases. Ese sería el punto culminante de la teoría. Repito, sería una revolución que llevase al proletariado al poder, destruyese desde el poder el capitalismo y estableciese una sociedad sin clases. Una vez conseguido, bueno, por supuesto, este asalto al poder, claro, es temporal, según la idea de Marx, ¿vale? Es transitorio, como digo aquí. Perdonad, que se me ha ido la diapositiva, ¿vale? Aquí. Es transitorio. ¿Por qué? Por una vez que estuviera en el poder, una vez que le hubiera arrebatado los medios de producción a la burguesía, se establecería una fase de dictadura del proletariado. Es una fase, según Marx, transitoria. Mientras se consigue una estructura social de propiedad colectiva, es decir, una sociedad comunista, una sociedad sin clases, mientras se consigue, pues habría que pasar por una fase temporal de dictadura del proletariado. Es decir, un Estado obrero. La idea es sustituir el Estado capitalista en aquel momento por un Estado obrero. El objetivo final es que no sea necesaria una dictadura del proletariado porque termina existiendo, produciéndose una sociedad comunista, una sociedad sin clases, donde no haya propiedad individual, sino propiedad colectiva. El Estado en ese momento, el Estado tal y como lo conocemos, dejaría de ser necesario. Esta va a ser una de las diferencias principales con el anarquismo. El anarquismo, como vamos a ver, no cree en el Estado de partida. En paralelo a esto, se debían crear partidos obreros o se fueron creando partidos obreros socialistas que defendían los intereses de los obreros bajo esta idea de Marx y de Engels expuesta en el Manifiesto Comunista, que es el punto de partida. Repito, los partidos obreros, el Estado, son conceptos que sí defiende el marxismo, pero vamos a ver que el anarquismo los rechaza. Por lo tanto, los partidos obreros sí van a participar en las elecciones para defender los intereses del proletariado. Bueno, Marx y Engels publicaron otra obra muy importante. En este caso, Marx se le publicó El Capital, en 1867, su obra más importante. En este texto, en El Capital, ya aparece el concepto de plusvalía, que es importante a nivel económico para entender cuál es la diferencia principal entre el trabajo de los obreros y los beneficios de la burguesía. Según el marxismo, la plusvalía es el valor no pagado del trabajo del obrero. Es decir, el obrero está trabajando, dando su fuerza de trabajo a cambio de un salario, pero la fuerza de trabajo, el trabajo que ofrece el obrero, para Marx es mucho mayor que el salario que recibe por él. Por lo tanto, hay un beneficio que está obteniendo el socio capitalista, el burgués, está obteniendo un beneficio elevado, cada vez más elevado, a medida que esa plusvalía aumenta, ¿vale? A medida que ese valor no pagado por su trabajo aumenta. Según Marx, esta es la esencia de la explotación capitalista. El trabajador está recibiendo mucho menos de lo que produce, y esa diferencia es el beneficio, como digo, del cual se aprovecha el socio capitalista. ¿De acuerdo? Bueno, esto sería la base, la esencia del marxismo. Tenéis que tener en cuenta Marx para las minigrafías, mencionar sus dos obras clave, y no hace falta que en la minigrafía expliquéis todo el desarrollo de su teoría, puesto que lo tenéis aquí, lo tenéis en el libro, hay que saber explicarlo como tema, pero para la minigrafía sí que habría que poner la esencia, los tres pasos esenciales que os he comentado antes, ¿vale? La lucha de clases, la diferencia en esa lucha de clases entre quién tiene los medios de producción y quién los trabaja, y la dictadura del proletariado que llevaría finalmente a una sociedad comunista. ¿De acuerdo? Bien, me he ido por aquí, me vuelvo para atrás, porque habéis visto ya la imagen de Bakunin. Vámonos a la segunda teoría importante, tras el marxismo, que tiene que ver con el movimiento obrero y que tiene grandes diferencias, aunque no lo parezca con el marxismo, y es el anarquismo. El anarquismo tiene un objetivo común entre todos sus autores. Hay más, nosotros vamos a comentar a dos, pero hay muchos pensadores anarquistas, ¿vale? Kropotkin, Matesta, bueno, nosotros vamos a quedarnos con dos. Pero bueno, el objetivo común o la esencia del pensamiento anarquista en general sería alcanzar la máxima libertad individual eliminando todo aquello que limita la libertad individual. Por ejemplo, el Estado, por ejemplo, la propiedad privada o, por ejemplo, la religión. El primer ideólogo del anarquismo fue Joseph Proudhon. Proudhon era un defensor de la libertad y sostenía que la emancipación de los trabajadores debía lograrse de forma pacífica, gracias a métodos como la asociación y el inicio del mutualismo, lo que hoy en día estaría muy vinculado a los sindicatos y a las mutuas de trabajadores, ¿vale? Casi, casi que la esencia de su pensamiento es esta, junto a la idea de llegar a una sociedad que no tenga ningún tipo de autoridad, aquí se refiere obviamente a la autoridad de un gobierno, de un Estado, como lo conocemos, y volver, por lo tanto, a sociedades que se parezcan a las sociedades primitivas. Bueno, esta idea de Proudhon, que si no me equivoco también viene en el libro, ¿vale? Sería una de las primeras del anarquismo. Sin embargo, el nombre más importante del anarquismo es el de Mikhail Bakunin. Bakunin es el teórico más importante, el pensador más importante del anarquismo, submilitar y aristócrata ruso, que proponía una revolución espontánea, una revolución contra el capitalismo y contra el Estado. Aquí ya no hablamos de sustituir el Estado capitalista por un Estado obrero, sino de asaltar el Estado y destruirlo. Es el campesinado y el proletariado el que debe asaltar, bueno, asaltar, destruir con esta revolución espontánea el capitalismo y el Estado. Lo que trataba de hacer Bakunin, o lo que proponía Bakunin, es acabar, perdón, movilizar no solamente a los obreros, sino a todos los sectores oprimidos de la sociedad, desde sectores estudiantiles, campesinos, sobre todo campesinos, los propios obreros, etcétera, ¿vale? Buscaba, se dirigía no solamente al mundo obrero. Bueno, la principal diferencia del pensamiento de Bakunin es su oposición al marxismo, al que consideraba extremadamente autoritario, porque para el marxismo, como hemos dicho, había que alcanzar el poder, los obreros tenían que hacerse con los medios de producción. Bakunin se enfrenta al marxismo porque no pretendía, con sus ideas, conquistar el Estado, sino destruirlo totalmente, rechazando la acción política, la vía política, los partidos políticos, ¿de acuerdo? Tanto él como otros pensadores, al final, lo que buscaban es que tras el triunfo del anarquismo, se aboliese el Estado, se acabase el concepto de Estado y se sustituiría, o sustituir ese Estado, por comunas, por comunidades igualitarias de producción y consumo. Estas comunidades, que serían autosuficientes, que nos llevan casi casi al origen, ¿no? Se parece un poco a la idea de los faransterios. Estas comunas no estarían vinculadas al concepto de Estado, porque ya no existiría, sino a un concepto, bueno, pues, muchas veces territorial, de todos aquellos que formasen parte de esa comunidad y que pudiesen gestionar la comunidad de manera autosuficiente. Bakunin y otros pensadores tuvieron mucha influencia en el anarquismo, por ejemplo, español, que es uno de los más destacados por su acción a finales del siglo XIX y a comienzos del XX. Y esto, como digo, irá acompañado de acciones, tanto el anarquismo como el marxismo, el socialismo utópico, de otra manera, pero irán acompañado de una serie de acciones, como digo, en las propias fábricas, que es la parte más práctica, más pragmática, por decirlo así, de la evolución del movimiento obrero, junto a esta base ideológica de la que os he hablado. Y poco más. Nos vemos en la próxima clase. Adiós.